El remo es uno de los deportes más completos y amigables con el cuerpo. Acelere el metabolismo y quema calorías más que cualquier ejercicio. Y ahora lo puedes hacer en la comodidad de tu hogar. Presentamos la máquina de remo magnética Life Gear. Te ayudará a lograr estos objetivos de una manera rápida y segura, ya que combina el cardio y la resistencia acelerando el metabolismo y ayudando a quemar grasa rápidamente, mientras tonifica todos los músculos. De forma natural y sin impacto en las articulaciones. Con el remo magnético podrás ejercitar todo el cuerpo con un ejercicio integral de manera divertida, fácil y segura. Permite fortalecer todos los grupos musculares, torso, espalda, brazos, glúteos, abdomen y piernas. Su mango extra largo se regula hasta con 8 niveles de resistencia magnética, solo ajustas para subir la intensidad y su pantalla digital te indica el tiempo de ejercicio, el número de remadas y las calorías quemadas. El extenso rango de la base a los brazos te dará una sensación más real de remo. Quemando calorías más rápido que nunca y sin impacto en las articulaciones. Puedes colocarlo verticalmente para que guardarlo no sea un problema. Fortalece todo tu cuerpo con el remo magnético mientras pierdes peso y quemas calorías. ¡Los resultados son espectaculares! Llama ya y solicita el remo magnético Lifegear a este precio único de teventas.